Hola, ahora vamos a aprender a tejer una chalina, pero en la técnica del tejido tubular. ¿Qué significa? Que queda por los dos lados igual, ¿ven? Así queda por acá, exactamente igual, y queda el tejido doble. Esta técnica está explicada en la página. El largo de esta chalina es de dos metros y le he puesto, a la hora de ponerle los flecos, le he puesto, de hecho, un tejido de macramé que le queda como adorno. Los materiales que he empleado en hacer esta chalina son un par de agujas de seis milímetros de ancho. Después, esta lana que ustedes ven, que es un poco delgada, luego tenemos centímetro, que para poder medir, que en este caso, miren, dos metros, y también para medir el largo del fleco. Luego, tenemos la aguja para perder los hilos cuando comienzan y cuando terminan. El crochet, que nos sirve para colocar los flecos, también tenemos el cojíncito, que nos ayuda a hacer el macramé y los alfileres. La cantidad de lana que he usado en esta chalina son 175 gramos, incluyendo los flecos. Esta lana de acá, el grosor de esta lana, dice en la envoltura que puede ser para cuatro y medio, pero yo la he hecho en un poco más ancha, en seis, para que quede más el tejido más flojito, porque ustedes que ven que es doble, ¿no? Entonces, si ustedes lo hacen muy, muy apretado, les va a quedar muy, muy, muy duro, muy, muy grueso. En cambio, si lo hacen así, más sueltito, entonces le queda mejor la chalina. Ahora vamos a aprender a tejer una chalina que está hecha en la técnica tubular, que se hace con dos agujas, ¿no? Queda, esa técnica hace que el tejido quede así, ¿ves? Por los dos lados queda exactamente igual. Luego, el borde lo hemos hecho en un punto en macramé. Ahora vamos a comenzar a tejer esta chalina. Se empieza por este lado. Ustedes ponen 48 puntos, siempre tiene que ser la cantidad de puntos en par. Y después de tejer el largo que ustedes deseen, yo en este caso he tejido dos metros, terminamos acá, en este lado. Ustedes tienen que montar 48 puntos. Acuérdense que siempre tiene que ser la cantidad de puntos par. Entonces, ahora vamos a comenzar a tejer. Sacamos este primer punto, pero en este caso sí lo tejemos porque es el primero, ¿ya? Y luego, pasan el hilo encima de la aguja y sacan el siguiente punto sin tejer, ¿ven? Y vuelven a pasar el hilo abajo. Tejen al derecho el siguiente punto. Y el siguiente punto, vuelven a pasar el hilo encima y sacan el punto por debajo del hilo, ¿ves? Y pasan el hilo atrás. Así van haciendo toda la hilera. Tejiendo solo al derecho y los que no tejen, los pasan así. Suben el hilo encima, sacan el punto sin tejer y vuelven el hilo hacia abajo para poder seguir tejiendo. Acá ya estoy terminando la hilera, quedan dos puntos. Este ya lo pasé sin tejer. Tejo al derecho este y el último punto siempre lo van a tejer al derecho. Para que se formen unos nuditos al costado para que mantenga la forma el tejido. Ya, ahora volvemos a la segunda hilera. La segunda hilera, el primer punto lo sacan sin tejer. ¿Ven? Entonces, ahora que toca pasar este punto, volvemos a pasarlo sin tejer. ¿Por qué? Lo reconocemos porque está al revés. Siempre vamos a tejer los puntos al derecho. Entonces, levantamos el hilo, sacamos el punto, bajamos el hilo y lo tejemos el punto al derecho. ¿Ven? Bien, volvemos a hacer lo mismo. Sacan el punto sin tejer, pasando el hilo siempre encima de la aguja, bajan el hilo y van tejiendo al derecho. Así van haciendo esta hilera. Acá ya estoy terminando esta hilera, me quedan dos puntos y se repite lo mismo. Ya dejé este anterior punto sin tejer, tejo este punto al derecho y el último también al derecho. Así, ustedes van repitiendo estas dos hileras toda la altura que desean de la chalina. Al tejer, al no tejer, mejor dicho, el primer punto y tejer el último, queda este borde. ¿Ven? Así, queda este borde y da la forma a la chalina. ¿Ven? Así. ¿Ven cómo queda? Si ustedes tejen todos los puntos, tanto tejen el primer punto y también el último, entonces se deforma porque no queda este borde. Pero, al tejer el último al derecho, siempre al derecho y no tejer el primero, entonces se forman estos nuditos que son los que le dan el borde a la chalina. Ahora, yo les he separado los puntos, acá, los de atrás y los de adelante, para que ustedes vean cómo queda el tejido. ¿Ven? Tubular, sin ninguna costura hacia los costados. Ahora, vamos a aprender cómo se cierra. Ahora, ya tenemos la altura que deseamos, entonces vamos a cerrar ya el tejido. En este caso, sí, se cierra con el mismo hilo. Y habrán observado también que he comenzado con el mismo hilo, no con el hilo de desecho. Entonces, sacan este punto y acá, sí, van a cerrar, pero de dos puntos juntos en dos puntos juntos. Entonces, así, toman, ¿ven? Dos puntos juntos, los tejen y pasan el anterior encima, ¿ya? Luego, vuelven a tomar otra vez dos puntos juntos y así van tejiendo y van cerrando de dos en dos, ¿ven? Así, y así toda la hilera. La cierran de dos en dos. Acá, ya estamos terminando la hilera, cierran los últimos dos puntos juntos así, ponen el siguiente punto encima y el último, ¿ya? Y acá, ya quedó cerrada esta parte, ¿no? Otra opción de tejer en esta técnica del tubular es que les quede en dos colores. Ustedes observan que acá está del mismo color al otro lado. En cambio, en caso que ustedes deseen hacer así de dos colores, les queda este lado, en este caso es azul, y este otro lado les puede quedar así amarillo. Vamos a comenzar para, vamos a aprender a hacer este tejido tubular, pero en dos colores. Montamos con uno de los colores y luego enganchan el segundo color y comenzamos a tejer. El primero lo tejen así, con el color azul. Este segundo no lo tejen, entonces pasan el hilo por encima, lo sacan sin tejer y lo vuelven a poner, ¿ya? Vuelven a tejer este de adelante en azul. Luego, este segundo lo pasan sin tejer, subiendo el hilo, como es la técnica del tubular. Y así van haciendo todo el aire, tejiendo en azul y los amarillos dejándolos afuera. Acá ya estoy terminando la hilera, he hecho el último azul al derecho y este último, que es en amarillo, lo pasan sin tejer. ¿Ven? Entonces, así queda formada la primera hilera. Esta técnica para que quede de dos colores, lo que tenemos que hacer es tejerlas en agujas, que son en ambos lados, son con punta o también en estos circulares. ¿Ves? Que en este caso son, es de 50 centímetros. Entonces, una vez que ustedes han terminado la primera del azul, entonces ya nos toca tejer con este color amarillo. Y ustedes ven que está quedando al extremo. Entonces, lo que tenemos que hacer es jalar el tejido hacia el otro extremo. ¿Ven? Entonces, ahora ya nos permite tejer con amarillo. Ya, entonces ahora comenzamos con el tejido amarillo. Ya, el hilo amarillo. Saca el primer punto sin tejer. Y ustedes observan que el que nos toca tejer está acá, pero tienen que tejerlo al revés. Porque como estamos tejiendo con dos hilos, entonces en algún momento vamos a tejer al revés y en algún momento en el derecho. Entonces, acá tejen su hilo, su punto al revés. Pasan el azul sin tejer y vuelven a tejer este amarillo, en este caso, al revés. ¿Ven? Así. Vuelven a pasar este punto que está al derecho azul y así van tejiendo toda la hilera. Los amarillos al revés y los azules lo pasan ustedes sin tejer. Ya estamos terminando la hilera y este punto lo tejen al derecho. Acuérdense para que queden los nuditos del borde y quede formada la chalina. Así van ustedes tejiendo todo. Por ejemplo, en este caso, que está el azul que toca, entonces lo van a tejer, pero ya no necesitamos deslizarlo al otro lado porque están los dos juntos y comienzan a tejer con solo los azules al revés y los derechos los van a ir pasando. Y así van a ir avanzando todo el alto que deseen. ¿Ven? Por un lado le va a quedar azul y por el otro lado le va a quedar amarillo. Una vez que ustedes ya tengan el alto que deseen, le van a quedar acá. Acá están los nuditos en amarillo y acá los nuditos van a ser en azul. Entonces, igual cierran exactamente de dos en dos. Ya en ese caso es, si ustedes ven que quede amarillo igual de acá, entonces todos los puntos los cierran en amarillo. Una vez que ya cerraron la chalina, lo único que faltaría es hacer el borde. Que en este caso les voy a enseñar uno en macramé, que está hecha a base de nudo plano o cuadrado. Ustedes tienen que poner 24 flecos de 60 centímetros, que al darle la vuelta quedan 30 centímetros. Y los enganchan acá, en todo este borde y vamos a aprender ahora a hacer el nudo. Ahora, para que aprendan a hacer este nudo, yo he puesto estos hilos de colores contrastantes para que ustedes lo vean bien. Cada nudo necesita así cuatro hebras. Dos van al centro y se trabaja con estas dos. Para hacer este nudo, hacemos así. Este hilo de la izquierda, ustedes lo pasan por encima de los dos que están al centro, como formando un cuatro. Luego, el hilo de la derecha, primero pasan por encima de este hilo que formó el cuatro y por debajo de este que está al centro. Y también lo pasan por debajo de este hilo y lo meten de abajo hacia arriba y lo sacan por acá. Lo sacan por el centro del cuatro y después, luego, jalando de ambos extremos, ustedes van formando el nudo. ¿Ven? Así. Así y lo dejan a la altura que deseen. No debe quedar tan junto a donde hemos comenzado, sino así. ¿Ven? Así debe quedarles la primera parte de este nudo. Ahora, la segunda parte de este nudo es así. Ahora tenemos que hacer invertir. O sea, comenzar con el hilo de la derecha y formando como una D, lo pasan por encima de los dos hilos que están acá al centro. Luego, este hilo de la izquierda va a pasar por encima del hilo en que hemos formado acá, en la D, lo pasan por debajo y vuelven a pasarlo por debajo de este D y lo sacan de abajo hacia arriba por el círculo que se ha formado acá. ¿Ven? Entonces, ahora sí, ya, ¿ven? Hemos terminado la segunda parte del nudo. Ustedes lo van jalando de ambos lados, o sea, los dos hilos lo van jalando hasta que llegue al final y ahí ajustan un poquito. ¿Ven? Así quedó formado este nudo. Antes de colocar los flecos, ustedes lo que tienen que hacer es perder tanto el hilo que han terminado como el que han comenzado. Lo ponen en una aguja y lo meten hacia adentro del tejido. ¿Ven? Así. Lo sacan y lo cortan. Exactamente igual hacen con el hilo con el que hemos comenzado, ya, para que quede listo para poner los flecos. Ahora vamos a proceder a poner los flecos para luego hacer el nudo que estamos aprendiendo en macramé. Bueno, ustedes agarran un fleco que acuérdense que son de 60 centímetros y a la hora que ustedes lo doblan les queda de 30, ¿no? Y tienen que poner, como son 48 puntos, los de la chalina, ustedes ponen 24 flecos. Entonces, agarran y en esta parte donde hemos terminado, en cada cadena, ¿ven? Así. Una vez que el fleco esté igual doblado, sacan con un crochet y lo hacen así. Y después vuelven a meter ya los dos hilos juntos y así queda colocado el fleco, ¿ven? Y así van colocando todos los demás flecos en cada de estas cadenitas. Para poder trabajar haciendo el macramé, ustedes en cualquier cojín ponen la chalina y luego ya ustedes lo enganchan con los alfileres para poder trabajar, ya, después de haberle puesto los flecos. Ya, así deben quedar los hilos cuando ustedes lo enganchan. Este nudo con el que hemos puesto estos hilos o flecos en macramé se llama nudo alondra, ¿ya? Entonces, ahora ustedes tienen que tener 24 hilos en la chalina y les tiene que salir 6, 6, este, nudos porque cada nudo corresponde a 4, ¿ya? En la chalina yo he trabajado con 4 hilos pero dobles, ¿ya? O sea, para que quede más abultadito el nudo. Entonces, volvemos a hacer como hemos aprendido. Para mayor tranquilidad, ustedes estos hilos con los que no van a trabajar los ponen bien atrás para que no se confundan. Y estos dos hilos son los que vamos a trabajar ahora y estas dos parejas de hilos quedan al centro. Entonces, volvemos a hacer el 4 que agarran estos hilos de la izquierda, lo pasan por encima de acá del centro. El de la derecha, así, este de la izquierda está formando un 4. El de la derecha va encima del hilo que formó el 4, por debajo del hilo que está en el centro y también sube y sale de abajo hacia arriba por el centro del 4, digamos, ¿no? Entonces, así ustedes van formando la mitad de este nudo o la primera parte, ¿ven? Cuando ustedes hagan nudo de la chalina, no lo pongan tan junto. Siempre hay que darle un espacio para que se forme así, ¿ven? Que quede el nudo. Entonces, ahora nos toca hacer ya la segunda parte de este nudo. Que ustedes agarran primero estos hilos que están hacia la derecha y lo ponen formando como una D encima de los que están al centro. Los de la izquierda pasan por encima de este hilo que está formando la D, por debajo de los que están en el centro y sale de frente por el centro de la D. Acuérdense, de abajo hacia arriba. Entonces, una vez que ya ustedes están haciendo esta segunda parte, entonces, ahora sí, a la hora de subirlos, lo ajustan un poco, ¿ven? Así, van subiendo, van y ustedes lo acomodan, que quede bien, ¿ya? Que quede bien hecho el nudo y ahí, ahora sí, lo ajustan. Entonces, así queda el primer nudo. Y van a volver a hacer exactamente igual con cuatro, separan el tejido, cuatro y cuatro, ¿ya? Entonces, ustedes tienen que trabajar seis nudos. Yo ya he terminado en esta muestra más pequeña tres nudos, pero ustedes deben tener seis. Y a la hora de ajustar los nudos, procuren que sea más o menos la misma altura en todos. Ahora, vamos a empezar la segunda hilera de nudos y tenemos que alternar. O sea, quiere decir que tiene que quedar acá, al centro, este nudo. Para eso, de este lado izquierdo, ustedes separan dos, o sea, dos hebras de dos cada una, ¿no? Así. Y lo ponen acá para no confundir. Y lo mismo hacen del nudo siguiente. Separan, quedan solamente con dos y lo demás lo ponen acá. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora es trabajar solamente con estas cuatro. Y repetimos exactamente lo mismo. Primero, fijamos cuáles son las dos del centro, que son estas, ¿no? Y vuelven a hacer el cuatro. Luego, pasan este por encima de este hilo, por debajo de este y salen por el centro del cuatro. ¿Ven? Entonces, así van haciendo la primera parte de este nudo. Pero ustedes, a la hora de que lo suban, ¿ven? Tienen que procurar dentro de lo posible, porque esto es artesanal, no queda igual, de este espacio de acá, sea parecido a este. ¿Ven? Así hemos terminado la primera parte. Ahora va la segunda parte. Ustedes agarran el hilo de la derecha, hacen la D encima de estos dos. Este pasa por encima del que acaba de ser la D, por los dos hilos del centro y sale por el centro de la D. ¿Ven? Así. Una vez que ustedes realizan esto, ya toca ajustar el nudo. ¿Ven? Yo siempre procuro jalar los dos hilos del centro para que quede mejor, ¿no? Para que quede todo parejito. Entonces, miren, entonces van y ahí recién ajustan cuando ustedes ven que ya está parejo. ¿Ven? Lo mismo realizan con todos los demás nudos que ustedes tienen en la chalina. Una vez que ustedes ya tienen estos nudos, supongamos ya que en la chalina este es el último, entonces así queda, ¿no? Separan lo que han tejido y estos dos del borde también lo separan. Quedan sin tejer y trabajan solamente con estos cuatro hilos. Así les queda ya la segunda hilera. Y la tercera hilera repiten la primera, o sea que trabajan con los cuatro primeros hilos. ¿Ven? Así. Van trabajando, entonces así les queda alternado los nudos. La cantidad de nudos, o sea, de hileras que ustedes deseen, puede ser lo que, si lo quieren más alto, más ancho, o si no, si quieren solamente uno, eso ya depende de ustedes. Muy bien. Acá, lo único que faltaría ya sería emparejar que quedan los hilos desiguales. Yo, en este caso del modelo terminado, he emparejado más o menos a los 15 centímetros. Ahora, si ustedes desean que esta parte de los nudos sea más largo, entonces pongan en vez de 60, de 70 o de 80 centímetros cada de estos flecos para que esta parte del tejido de los nudos sea más largo. Así, ustedes repiten exactamente igual en el otro extremo y así ya quedaría terminada la chalina. Gracias. Gracias.